Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimene Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo Siento el frío de tus labios Al mentir diciendo adiós Tu nombre lo trajo Tu nombre lo trajo el viento Salvaje amor Placer intenso Solo dame una vez más Como en aquella canción Y si de algo te sirve Yo digo que te amo Y clavo entre tus manos Mi fuego y la pasión No prendas ya las luces Quiero recordar tu cuerpo Como una rosa en el desierto 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 Sin amor Y tu tren cruzó mi alma Y mis ojos se cerraron Lágrimas que se escaparon Al correr por el andén Vio tu cara entre la gente Y nos digo Que aún te amo Vemos los días Y te extraño Yo quisiera volverte a ver Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Es como si tu boca Se acercara a mi Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo De una rosa en el desierto Desierto sin amor Oh 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y mis manos ya no saben de caricias con deseo Y en el piano no hay más juegos desde que me faltas tú Más despacio y en silencio el reloj castiga el tiempo Y siento el frío de tus labios al mentir diciendo adiós Y ahora nuestro tema sonado en la radio Es como si tu boca se acercara a mí Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo Como un arroz en el desierto Desierto sin amor Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo Quizás al abrir la puerta Esperanzas muertas nacerán en mí Quizás vuelvo a ser tu dueño Fabricando sueños hoy llegué hasta aquí Quizás estarás cambiada Tal vez tu mirada sea siempre igual Quizás con aquellos modos destruyas del todo mi sueño final Quizás sea una sonrisa como suave brisa que llegue hasta mí Quizás un gesto extrañado tal vez asombrado se refleja en ti Quizás vuelvo a arrepentirme Pues ahora es de herirme con tu proceder Quizás lo mejor es irme Antes de rendirme ante ti otra vez Quizás estarás cambiada Quizás estarás cambiada Tal vez tu mirada sea siempre igual Quizás con aquellos modos destruyas del todo mi sueño final Quizás sea una sonrisa como suave brisa que llegue hasta mí Quizás un gesto extrañado tal vez asombrado se refleja en ti Quizás vuelvo a arrepentirme Pues ahora es de herirme con tu proceder Quizás lo mejor es irme Antes de rendirme ante ti otra vez Quizás Quizás vuelvo a arrepentirme Quizás vuelvo a arrepentirme Pues ahora es de herirme con tu proceder Quizás lo mejor es irme Antes de rendirme Antes de rendirme ante ti Ante ti otra vez Quizás lo mejor es irme Ya ves Ya ves No me olvido de ti Amor ¿Cómo puedo olvidarte Si estás Tan metida en mi sangre? Tan metida en mi sangre Amor En un día especial Por ti Hoy me toca brindar Amor Que los cumplas feliz Por más Que no estés junto a mí A donde estés Con quien estés Te escucharás Esta canción A donde estés Con quien estés Te buscará Mi corazón ¿Cómo podrás ¿Cómo podrás Hoy escapar De los recuerdos De los recuerdos De la ayer Cuando a la hora De brindar Digas mi nombre Sin querer A donde estés Con quien estés Te escucharás Esta canción ¿Cómo podrás De los recuerdos De los recuerdos De la ayer ¿Cómo podrás Cuando a la hora De brindar Digas mi nombre Sin querer Amor Que los cumplas feliz Tendrás Una fiesta Sin mí Amor Que los cumplas feliz Por más Por más Que no estés Junto a mí A donde estés Con quien estés Te escucharás Esta canción A donde estés Con quien estés Te buscará Mi corazón ¿Cómo podrás ¿Cómo podrás Hoy escapar De los recuerdos De la ayer Cuando a la hora De brindar Digas mi nombre Sin querer A donde estés Con quien estés Te escucharás Esta canción ¿Cómo podrás De los recuerdos Hoy escapar De los recuerdos De la ayer ¿Cómo podrás Cuando a la hora De brindar Digas mi nombre Sin querer El hombre Que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa Es ancha tierna En la mirada Tiene la palabra De mil hombres Juntos Y ese loco amante Sabio Inteligente El hombre Que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero Guerrero Incanzable En busca De aventuras Tiene manos Fuertes Cálidas Y puras El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Me toma En sus brazos Y lo olvido Todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da Y un día Que nadie Me dio El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve Al mito El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Yo lo quiero Loco Pero lo Loco El hombre Que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre El hombre Que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Duende de mi almohada El hombre El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Sabe Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da Alegrías Que nadie Que nadie Me dio El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Yo lo quiero Loco Pero Loco Mío El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da Alegrías Que nadie Me dio El hombre Que yo amo Sabe Que lo amo El tic-tac El tiempo Señaló La noche Y el amor Del viento Trae Tu nombre Una luz Dorada Me moja La cara Suelta Suelta Sobre la ciudad Escucha murmurar Estatuas de metal Y un viejo jardín Se dejan escapar Las notas de un violín Que bailan para mí Allá en el bulevar Suelta Suelta Sobre la ciudad Y sueño Que tú estás Conmigo Y al soñar La lluvia Sobre mí Parece Presentear Que acabará Por fin Mi vieja Soledad Un carter Me alumbra Yo te guiño Y corro Y al cruzar Y al cruzar La calle Con luces En rojo Suelta Sobre la ciudad Escucha murmurar Estatuas de metal Estatuas de metal De un viejo Cafetí Se dejan escapar Las notas de un violín Que bailan para mí Allá en el bulevar Llueve 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 Sobre la ciudad Y sueño Que tú estás Conmigo Y al soñar La lluvia Sobre mí Parece En ese presajear Que acabará Por fin Mi vieja Soledad Llueve 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 Te extrañaré cada mañana al despertar Cuando me asome a contemplar Caer la lluvia en mi ventana Te extrañaré cuando a la tarde al regresar Vuelva a pasar por el lugar Donde te amé con toda la mar Te extrañaré cuando en las noches tan inmensas Sienta frío, una nostalgia caiga al alma en un suspiro Cuando camine sin saber a dónde ir Te extrañaré cuando no tenga quien leerle Mis poemas Y sin querer la madrugada me sorprenda Mirando el techo de mi cuarto sin dormir Te extrañaré cuando me quiera desahogar Y ya no tenga para dar Sobre las dudas que hay en esta edad Te extrañaré cuando en las noches tan inmensas Sienta frío, una nostalgia caiga al alma en un suspiro Cuando camine sin saber a dónde ir Te extrañaré cuando no tenga quien leerle Mis poemas Que sin querer la madrugada me sorprenda Mirando el techo de mi cuarto sin dormir No sé si alguna vez podré olvidarte Porque esta angustia de extrañarte Porque esta angustia de extrañarte Me está doliendo ya en el alma Te extrañaré cada mañana al despertar Y vuelve el pájaro a cantar Diciéndome que tú te has ido Que sin querer la madrugada me sorprenda Y vuelve el pájaro a cantar 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 El vacío poco a poco Me convirtió en hija de la vida Acormentada por amor Mujer, amor Mujer, amor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta, soledad Encuélveme Son esa extraña dama Está dispuesta a vencer Llena de recuerdos Y resignación Me apelé al destino Me apelé al destino Sin descansar Hasta encontrar La herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi guía La esperanza Los años acortaron Mi agonía Acormentada por amor Mujer, dolor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta, soledad Encuélveme Encuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Perú Encuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Encuélveme 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 Encuélveme